La Secretaría Municipal de Medio Ambiente informó este lunes que la calidad del aire está muy mala. Este estudio del aire se lo realiza cada día y desde las horas de la madrugada se ha registrado una densa humareda debido a los incendios que azotan el departamento. La Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Santa Cruz de la Sierra informó que la capital cruceña amaneció con una densa humareda, teniendo así una mala calidad del aire. Nosotros hemos detectado el incremento de la concentración de los contaminantes en el ambiente y el día de hoy amanecemos con una calidad de aire muy mala. Recordemos que una ciudad puede clasificarse en cinco etapas de contaminación. Tenemos calidad de aire buena, tenemos calidad de aire regular o aceptable, tenemos calidad de aire mala, tenemos calidad de aire muy mala en la que nos encontramos y tenemos una calidad de aire extremadamente mala. Bueno, el tema de la humareda que tenemos en la ciudad es a consecuencia de los chaqueos y de los incendios forestales que se están generando en la parte este del departamento y en la parte del norte integrado. Tenemos bastantes municipios que están siendo afectados. Se tiene previsto que en los próximos días se registren lluvias y fuertes vientos en la capital, lo cual ayudará a mejorar esta situación. Y bueno, esperamos que las condiciones meteorológicas de los próximos días puedan contribuir a la dispersión de estos contaminantes atmosféricos. Se tienen pronósticos de lluvia el día miércoles y jueves, entonces esperamos que podamos cesar un poco con estos niveles de contaminación que son tan críticos. Uno de los factores para que se registre esta densa humareda es los 51 incendios activos que se registran en la Chiquitanía.